Yo también pienso, Antonio, que nada, nada está bien en esta relación, aunque tú sigas diciendo que todo, todo está bien en esta relación. Lo que yo personalmente, y creo que mucha gente piensa, es ¿por qué tratar de tapar el sol con un dedo y exponerte a ser la burla nacional? Porque eso es lo que ha pasado cuando ya los cómicos llevan esto al sentido burlón. No paraban de intercambiar fluidos. Entró Yucantonio Pavón y vio lo inevitable. Pero, ¿qué está pasando aquí? No, no, este, nos estamos besando. Ah, todo está bien. Qué bonito, entonces, entonces todo está bien. ¿Cómo te sientes cuando te ves ridiculizado a ese punto tú, un torero que viene de una familia, un estirpe de toreros? Los españoles son tan machistas como los peruanos. O sea, ¿cómo te sientes ante esta humillación pública? Porque, Antonio, es una humillación pública. Bueno, sí, pero desde el primer día que empecé en televisión, como tú pretendías enseñarme, tienes que estar dispuesto a todo. Eres un personaje público. Pero también dispuesto a que te pongan los cachos, ¿no? Yo no te dije eso jamás. Bueno, tienes que estar dispuesto a todo tipo de opiniones y de comentarios y de críticas positivas y negativas, ¿no? Bueno, en mi caso, eso de los cachos, pues, donde las dan, las toman, ¿no? Igual, si me han pagado con la misma moneda, pues, será una lección de vida que a mí me haga aprender cómo debo tratar a una próxima mujer para no ganarme esto. En este caso, bueno, pues, lo que hago es aprender de mis errores, reírme de la vida misma y seguir para adelante. Pero en algún momento no te has mostrado lo que a mí me asombra, de tu pasmosidad. Tú eres un español apasionado de la vida, un chico que toma las cosas con pasión. O sea, digo, uno tiene que tener una reacción, una indignación, porque, caray, tu mujer se estuvo besando con un tipo en una discoteca y salió en televisión nacional. Y como eres un personaje público, ya tienes que estar preparado para todo esto. Oye, está... No, 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 no. Yo puedo estar preparada para todo, pero menos que me ridiculicen públicamente. La verdad... Si a mí un novio mío, por ejemplo, sale chapando con otra en televisión nacional, te juro que yo salgo en televisión nacional también, como personaje público que soy, ¿ya? Y le saco la mugre. La mugre por canalla y por traidor. Por supuesto, claro que sí. Yo, en este caso, no tengo nada que decir porque las imágenes valen por sí mismas, ¿no? Yo no tengo nada que decirle a ella porque ella lo ha demostrado todo. Pero no te he visto decirle a la cámara de televisión, estoy dolido, estoy ofendido, estoy indignado, porque nadie te dice que insultes a la mujer. Ya saben que estaban todos esperando mi momento para hacer este tipo de declaraciones y lo voy a hacer por primera vez delante tuya. Y sí, la verdad que me dolió el corazón, me arrancaron mi corazón porque nunca en mi vida me podía imaginar algo así. Cuando viste estas imágenes, ¿tú las viste en televisión? Las vi antes de televisión porque estuve en los estudios de frecuencia latina viendo las imágenes y la verdad que... ¿Y qué sentías cuando mirabas a tu mujer chapando con otro así tan apasionadamente? Mira, la verdad la sabemos ella y yo. No, no, no. Yo te estoy preguntando a ti, ¿qué sentías tú cuando veías esas imágenes? A mí, la verdad que el corazón desgarrado, totalmente, porque nunca me podía imaginar eso. Yo hubiera visto algo así, me hubieran enseñado las imágenes, las piernas, me hubieran temblado. De hecho, me tembló la pierna. Y creo que me hubiera desmayado de la rabia y del dolor. Bueno, pero si no lo hago delante de un toro, no lo voy a hacer delante de una imagen de esta, ¿no? ¿Tú crees? Lo que traté fue... No confundas a un toro con tu mujer. Que tú no duermes con un toro, por Dios. Lo que fue, lo que hice es tratar de asimilarlo, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Y sé que es un antes y un después en mi vida. Que me tengo que preocupar por mí, por mi hijo, por ser un gran papá y un gran profesional. Y eso quedó atrás. ¿Eso quedó atrás ya? Eso quedó atrás. ¿Quedó atrás para ti? ¿Por qué? ¿Porque ya te vas a olvidar de ella porque te traicionó? Yo verdaderamente no sentí una traición porque ya te digo que no estábamos juntos, ¿no? ¿Desde cuándo no estaban juntos, Antonio? Como usted, como dos o tres meses atrás. Ya, o sea, tendríamos una convivencia solo por Antonito. Yo creo que tú eres tan caballeroso que para no dejarla a ella mal parada, tú dices estábamos separados hace dos o tres meses. Y realmente yo creo que no deberías exagerar esa caballerosidad. Porque te voy a decir una cosa. Tú cuando ves, cuando un hombre traiciona a una mujer, generalmente lo hace pensando como una parte de su anatomía que no es ni el corazón ni el cerebro. Entonces, para los hombres, tener esa cana al aire a veces es solo una cuestión física y no significa nada. Cuando las mujeres ponemos los cachos es porque involucramos corazón, ¿entiendes? Y ahí está. Por eso es que a los hombres les duele más, a los machos, cuando ven unas imágenes como las que tú has visto, ¿no? A mí la verdad que ella me ha dicho algo que es totalmente lo contrario a lo que tú me dices, pero bueno. ¿Qué cosa te ha dicho ella? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos una bonita relación, una buena relación porque somos todos los papás de un niño maravilloso que necesita mucho nuestra ayuda y nuestro apoyo. Oye, pero te estás dando cuenta que para tu carrera televisiva está bien que quieras defender a la madre de tu hijo. Nadie te dice que no. Pero ya la estás defendiendo al límite del... O sea, estás impávido acá sentado frente a mí y diciéndome, mira, mamá, nosotros, bueno, ya es otra página pasada, bueno, porque a mí, bueno, no sé, bueno, sí me dolió, pero bueno, ella y yo tenemos una relación maravillosa. Acaba de pasar. Mira, la verdad que... Ha sido el 26, antes del 26 de agosto y el 26 de agosto ellos han vuelto a salir. O sea, estamos recién a primeros de septiembre. Bueno, pues, son lecciones de vida, como te digo, igual yo no soy ningún santo. Oye, tú ya no la amas. En su día también salía... No, tú ya no la amas entonces, porque yo creo que un hombre que es tan frío para no reaccionar, o sea, ya no la amas, la dejaste llamar hace algún tiempo. Mira, eh... Siéntete confianza, siéntete confianza. Igual yo no soy ningún santo, ¿no? En su día yo metí la pata también, pedí disculpas públicamente, dije como un caballero, que esto nunca más volvería a ocurrir. Ya. Y a los ocho pechos. Pero ella no te ha pedido disculpas públicamente que yo haya visto. De momento, hasta que no lo haga, no estará disculpada, eso está más claro que el agua. Ah, o sea, la piensa es disculpar. Vamos a ver cómo a su estilo habla Sheila Rojas de su ampay. Ampay, Patricio. Ampay. Digo, sí, que si te quieres comer un arroz con Patricio, es con Pato. Me gustó el chancho, pero me gusta el pato. El pato. Ah, te gusta el pato, el Patricio. Ya, 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 muy bien. ¿Qué pasa? El pato. Arroz con pato. Arroz con pato. Yo soy chiclayana, buena norteña, me gusta el arroz con pato. Oye, a ver, acá, acá, ponche de acá. Pucha, mira Sheila, a ver. Pucha, ¿qué tal pavón, ve? No, no, de pavo no es de pavón, porque es un pavo gigante, ¿sí o no? Pavo gigante, con bastante ají para que pique, ¿ah? Te vas a acordar, te va a venir el remember. Ahora sí, pucha, tu plato preferido que te tiene como loca, ¿ah? Tu arroz con pato, con Patricio, ¿dónde está? Acá, trámite. Ah, su quito es pesado. Yo sé que es humor, ¿no? De hecho, hay que felicitar a Carlos Álvarez porque es un genio. Uy, qué hombre, por Dios. Cuando yo ponga los cachos, por favor, quiero conseguirme un hombre como tú. Pero cuando te pongan los cachos, también que sea un hombre como yo, ¿no? Porque en su día también lo hice. Así que... Y además no con una, sino con dos. Espero que nadie tenga la desgracia de ponerme los cachos. Espero que nadie tenga esa desgracia. Menos, menos pública. Porque las cosas públicas se defienden públicamente. Ah, no. Ah, no. Yo, si no, disculpo, soy mujer y yo creo que muchos hombres pensarán lo mismo que yo, hasta los hombres, ¿no? Pero dime tú, ¿cómo es tu relación ahora con ella? ¿Cómo te convence de ser siempre tan así y defender a capa y espada? Como yo te digo ya... Eres el zorro de la historia, va con la espada defendiendo a su dama. Magali, yo me estoy centrando en mí y en mi hijo. En un momento me dijiste que querías reconquistar tu matrimonio, tu familia. O perdón, tu pareja no es tu matrimonio. Declaratoria de amor en el programa de ella. Entonces, ¿seguían aparentando entonces ante la gente una cuestión que no iba? Yo trataba de recuperar mi amor, recuperar mi familia, porque la educación que yo he recibido siempre ha sido un núcleo familiar, ¿no? Y no quería dejar a Antonieto sin papá o sin mamá, ¿no? Antonio, ¿tú quieres volver con Sheila? ¿Quieres reconstituir otra vez tu familia? Yo no quiero volver con Sheila Rojas. No, porque... Porque me ha hecho muchísimo daño y me he dado cuenta de lo que yo valgo. Como hombre creo que soy un gran hombre, una gran persona y ahora me tengo que dedicar a amarme yo a mí mismo, a mi hijo y después a quien Dios quiera. ¿Qué vas a extrañar más de esa relación a tu bebé? Por supuesto que lo que más amo en este mundo es a mi hijo Antonio y levantarme al lado suya y besarlo, ¿no? Las circunstancias no son esas, entonces pues, de cierto modo trato de visitarlo siempre que puedo, cuidarlo siempre que puedo, lo llevo a sus terapias, a sus ejercicios y hago mi imagen de papá todo lo que puedo. No al 100% como lo hacía antes porque se ha roto esto completamente. ¿Y extrañas eso de dormir con tu bebé, de verlo todos los días? Claro, por supuesto, eso es lo que más amo en este mundo es a mi familia o a la que era mi familia, estar en mi casa con mi mujer, mi hijo y ahora mismo no lo tengo. Pero bueno, hay que ser valiente y salir adelante. ¿En algún momento ella te ha pedido a ti como marido, porque era tu mujer, disculpas o te ha dicho para reiniciar otra vez esta relación, tratar de retomarla? Sí, claro, nosotros tuvimos una conversación y sí lo planteamos, ¿no? Lo de volver a estar juntos. Yo le he dicho que ahora mismo no es el momento de pensar en eso, tenemos que dar tiempo al tiempo y madurar las cosas, ¿no? No creo que ahora mismo sea el mejor momento por eso. Ahora estás muy dolido. Sí, la verdad que sí, que me duele mucho, me duele mucho el corazón, he llorado mucho, he sufrido mucho. Gracias a Dios pues tengo unos amigos maravillosos que se han volcado conmigo, casi todo el país me han dado mensajes de ánimo. Su propia familia, que yo la considero mi familia, me han dado mucho aliento, su mamá, su papá, sus hermanos, todo el mundo, ¿no? Por cierto, tu familia siempre ha estado muy preocupada por ti, tu familia que estuvo muy contenta de tu relación y de tu bebé, tu padre, con el que eres muy unido, Salvador Pavón, está conectado con nosotros desde Málaga, desde Fuengirola. Salvador, buenas noches. Salvador, buenas noches. Tú has sido un testigo ausente de esto que ha pasado en la vida familiar de tu hijo Antonio, a quien tú eres muy pegado, a quien tú quieres mucho. Así es. ¿Cómo lo has tomado todo a la distancia? Hombre, lo he tomado todo pues con mucha preocupación, mucha preocupación, mucha indignación. La verdad que como podemos ver las cosas, como somos ya padres y adultos, vemos las cosas como son. Tú conocías a Sheila, tú querías mucho a Sheila, tú estuviste acá un tiempo dedicado a tu nieto, ¿te dolió especialmente, te decepcionó Sheila? Hombre, no pude creerlo, no pude creerlo. ¿Qué les ha aconsejado a Toñito ahora? Hemos hablado mucho, Andrés y yo, mucho, mucho. Tú sabes que Andrés y yo tenemos muy buena relación, muy buena, padre, hijo y muy buenos amigos. Y bueno, hemos hablado de las cosas que hay que hacer en la vida, hay que tomar las decisiones. Pero sí, todo, esto no es fácil, pagar esto es más fácil. Somos dos familias que los queremos mucho, porque la familia roja y somos una gran familia, los queremos mucho. Y la verdad es, esto es cosa de pareja, meterte en medio de la pareja y sales perdiendo. ¿Qué le tienes que decir a tu padre, ya que lo tienes aquí? Tú y yo sé que te comunicas con él. Bueno, papá, ya sabes que lo quiero mucho, que mi imagen a seguir siempre nos ha educado mucho, nos ha inculcado el amor hacia la familia, hacia los hijos. Y quiero decirle que ahora entiendo cuando él me decía, te quiero, porque yo ahora cuando le digo a mi hijo, te quiero, ya entiendo lo que me decía mi papá a mí. Gracias, Salvador, por esta conexión. Que te vayas muy bien. Gracias. Bueno, lo que sí me gustaría decirte, Magali, es... todo el mundo sabe que pretendo ser lo más correcto, educado, agradable posible. Y ha demasiado a veces, hijo mío. Y ha demasiado. Entonces, en este caso, he venido aquí a decirte a ti que de tonto no tengo un pelo. Lo que trato siempre es hacer las cosas bien, que lo que ha hecho esta señorita no está bien hecho, porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Creo que yo no me merezco eso. Y bueno, espero que si está dispuesta a pedir disculpas o a pedir perdón, Dios nos perdona a todos y que el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? Yo trataré de cuidar a mi hijo, de ser el mejor papá del mundo, de ser el mejor profesional del mundo. Y nada, ahora lo que me queda es disfrutar de mi soltería. ¡Caramba! ¡Este es otro papón! ¡El que ha venido esta noche es otro Antonio Papón! ¡Vaya! Ya saben, bueno, cuando me metí a las cámaras en Amor Amor o en lo del más guapo de la televisión peruana, este Carlos Galdós, y me jodían o me molestaban, yo sabía perfectamente quién yo soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, con lo cual no me hacían daño, sino que me lo tomaba con mucho humor. Lo que sí está claro es que sí sé quién soy, sé el gran hombre que soy y las cosas que me quedan por conseguir, que son muchas. Esto ha sido un error. Un error. Esta señorita fue un error. Dime una cosa, ¿esta señorita te ha pedido por lo menos en privado perdón o disculpas? Sí, claro, por supuesto. La verdad que cuando voy allí a jugar con Antoñito, pues se le cae la baba porque yo cojo a mi hijo y me lo como a besos, y el niño se revuelca la risa conmigo y... O sea, que ella como que se muestra arrepentida de lo que ha hecho. Sí, claro, no le queda más remedio que... Bueno, ya saben que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Y se le ve cuando viene con sus ojos brillantes y nos dice lo mucho que nos quiere, ¿no? Pero un poco tarde, ¿no? Sí, claro, está claro que es tarde, es tarde. Pero a ti te mueve el corazoncito un poco cuando ella está con sus ojitos llorosos. Claro que sí, por supuesto. ¿Sigues enamorado de ella todavía? Sigo enamorado de mí. Me parece eso fabuloso. Y lo que me queda. Es que eso me parece fabuloso porque primero uno tiene que enamorarse de sí mismo para poder enamorarse de otra persona. Así es. Uno tiene que quererse mucho. Sí, la verdad que... Pero esperaría, por ejemplo, que ella en algún momento en su programa, así como dijo que estaba separada de ti y todo, así como dice que le gusta el pato, etcétera, y bromea, ¿te hubiera gustado que ella públicamente también te pida perdón porque te humilló públicamente? Eso es lo que deben hacer las personas o los humanos. Deben arrepentirse si creen que han hecho algo malo y pedir perdón y pedir disculpas. Pero no solo en privado en este caso, porque como yo siempre digo, soy una persona pública y lo que se hace públicamente hay que o defenderse públicamente o pedir perdón públicamente. Sobre todo cuando humillas a otra persona de esa manera, ¿no? En este caso, bueno, pues, ella me lo ha dicho a mí, o nosotros lo hemos conversado, pero no sé cuál será su asesoramiento, no sé quién serán sus consejeros que hacen que no lo den televisión. Igual yo me guardo, me callo muchas cosas, me las reservo por caballerosidad, ¿no? Ella y Parodi, ¿sabes si siguen saliendo juntos? Porque siguen trabajando juntos, están juntos, tú sabes, ¿no? Ya si hay algo por ahí, ¿te molesta eso? La verdad que lo último que pienso es en eso. No pienso en eso porque si no sería castigarme a mí mismo o torturarme. Lo que me dice ella es que no, que eso fue una noche de arrebato. Bueno, él la ha choteado públicamente, ¿no? La han inguneado, ha dicho, yo estoy soltero, yo no tengo a nadie. O sea, Sheila, ya fuiste o no sé. Entonces, ya somos dos, ya somos solteros. Bueno, lo que sí te quería recalcar es que, bueno... No, es que ahora ya yo me siento mejor. Que de tonto no tengo un pelo, que aunque parezca... Ahora yo ya me siento mejor porque hasta yo ya estaba diciendo, Dios mío, no, no, no. Yo no conozco a Antonio Pavón, no, no, no. Detrás de esta carita angelical... No, 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 no es mi amigo. Detrás de esta carita angelical hay muchas cosas más, ¿no? No, pero tú también has tenido lo tuyo porque tú también santo no eres, ¿ah? También has tenido lo tuyo. Tú eres un español, chico joven, que está en televisión y que también te gusta salir, que también te ha gustado la noche. Sí, cómo me gusta la noche, ¿te acuerdas? Esa la antiódora famosa. Y de repente a veces a una mujer peruana, sobre todo, no le gusta que su hombre esté por ahí, tarde la noche, que llegue cinco de la mañana. Esas son cosas que definitivamente a una mujer no le gustan. Claro, está claro. Y tú has hecho algo de eso, creo, bastante, ¿no? Bueno, sí, yo tuve mi época en la que... Ah, ¿tuviste? Estaba soltero, cuando estaba soltero. Y de repente, ya saben todos que la relación de Sheila y mi ha sido muy rápida. Tuvimos el hijo muy pronto. Y por eso decidiste salir a... Y esa madurez que uno necesita, yo no la asimilé a tiempo, ¿no? Pero bueno, llegó el momento que la asimilé. Pedí disculpas de algún error que tuve, que no la voy a volver a pedir nunca más. Porque no tengo nada de qué disculparme. Si no todo lo contrario. Y nada, ahora soy un hombre nuevo, renovado. Y las cosas pasan porque tienen que pasar. Y así se aprende, ¿no? Y al toro, pues, se le pega un muletazo para allá y otro para allá. Y vámonos que nos vamos. Y ya está. ¡Ramba! No sé, ¿qué te ha pasado? Se está huyendo a terapia. Yo creo que la conversación con tu familia te ha hecho mucho bien, ¿verdad? Sí, claro, está claro, ¿no? Bueno, mi familia, mis amigos, a muchísima gente en general. Claro, supongo que muchos se han agarrado, cachetada limpia, te han dicho, ¡ay, despierta! Me han jalado de las orejas. Tú sabes quién eres tú, Antonio, tú sabes qué gran hombre eres tú. La verdad que hasta que no te pasa algo así no aprendes a valorarte, ¿no? A valorar las cosas, ¿no? Porque una cosa es ser un caballero y otra, pues, un... Un huevón. Tú lo has dicho, no yo. Porque quede claro que yo de huevón no tengo nada, ¿no? Creo que cuando algo nos hiere, cuando una persona que uno ama nos hiere, nos duele muchísimo. Así es. Nos duele mucho. Recuperarse no es fácil. Uno tiene que llorar, uno tiene que patalear, uno tiene que gritar su indignación y su rabia. Por eso es que un poco todos nos asombramos de esa pausa, de esa calma que tú tenías. Magali, son cosas que pasan. Lo que pasa es que cuando tú eres un personaje público que estás expuesto a las cámaras, a que vaya cualquiera grabándote con un teléfono, pero una gran cantidad de mujeres le ponen los cachos a su marido o su marido a sus mujeres y nadie se entera, pasan en el anonimato. Pero le aconsejo a todos los hombres y a todas las mujeres que si están enamorados, que cuidan a sus parejas para que no pasen por este tipo de cosas. No, y hay que cuidarlas muchísimo. Así es. No solo los hombres a las mujeres, sino la... Porque cada vez se ven mucho más mujeres que le ponen los cachos al marido. Así es. Cada vez más. Claro, y cada vez igual. Eso es cierto. Ya casi estás con tasa. Yo creo que el porcentaje, si nos podemos analizar, es así. Y a las mujeres, sacan los pies del plato tanto como los hombres. O sea, yo no defiendo mi género para nada. Lo único que puedo hacer es decir que a la próxima mujer que yo ame la voy a amar tanto, tanto, que no voy a dejar que esto ocurra nunca más. Pero creo que para eso te va a faltar, ¿no? Creo que ahora lo que quieres es disfrutar de tu libertad, supongo, ¿no? Bueno, lo primero que he hecho ha sido comprarme un deportivo rojo para que me acompañe alguna... Bueno, algún amigo, alguna amiga. ¿Alguna amiga? No, no, no. Ay, simoles. Los hombres se compran un deportivo y saben, ¿no? Que la mayoría de candy se les van a tirar encima. Claro. En fin, tú eres un hombre guapo y... Muchas gracias, igualmente. Gracias. ¿Cómo solteros? ¿Qué hacemos? Llévame tu deportivo. ¿Qué tal? No, no, no. Antoñito es este... Muy allegado. Te conozco este que llegaste. Soy tu madrina televisiva también. Así es. Que Peluchín se ponga celoso. Bueno, nosotros tenemos que ir a un breve corte porque después viene una persona que es el caso del revés tuyo. Estamos los dos iguales. Soy soltero y hago lo que quiero, ¿no? No, papito, pero él fue... Ha sido el infiel más buscado, el pseudo-infiel. El pseudo-infiel más buscado en este país. Digo que somos los dos iguales, pero en todos los sentidos. Ahí está, mira. Hola, Guti. Hablamos de ti. Qué elegante. Elegantísimo. Como su mamá, como su mamá. ¿Qué tal, Candy? Canta la canción. Ah, no tiene micro. Ah, por favor, porque no le han puesto que me escuche. Ah, lo está maquillando. Ahí está Guti en vivo. ¿Sabes lo que le pasó a él, no? Él es el otro lado de la... El otro lado de la historia. Es que dicen que... Pero, Candy propone, porque ahora es así, ¿ya? No es la mujer... Cuando Candy propone, el hombre dispone. O sea, no es que te pongan el trasero en la cara y ya los hombres se van a derretir por ahí, ¿no? No, 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 no. Guti no sabe de lo que estamos hablando. Hola, Guti. Qué guapo, mira, ve. Con razón, pues, lógico. Está churro, está churro. Está churro. Está churro, ¿ah? Hombre, aquí la mamá, la mamá... La mamá, mira la mamá, mira la mamá. Mira la mamá, qué guapa. Está feliz la mamá. Oye, ¿tienes novio? Uy, Edito un poco más que ya. ¿Tienes novio, Edito? ¿Tienes novio? No, pero la está fanando y un español amigo tuyo. La mamá León ha venido a mirarme. Me ha dicho, pobre de ti que maltrates a mi hijo. Me lo llevo, súbote como viva. Así, mi amiga. Mentira. Pero bueno, Guti está acá y luego de despedir a Antonieto Babón, vamos a venir además con... No saben lo que hice. Ah, no saben. Nunca pensé hacer esto. Nunca pensé salir... Yo siempre que salgo a la calle es un problema, la gente te aborda. Pero esta vez quise probarle a todo el mundo que yo podía pasar por una hija de vecina cualquiera y que la gente no me reconociera. Con eso venimos después. Pero vamos a despedirnos, vámonos al corte. Gracias, Antonieto Babón. Por favor, Antonieto Babón, señoras y señores. Soltero. Soltero y que va a empezar a hacer lo que quiere. Y hoy, hoy nos hablamos con el corazón en la mano. Como debió hacerlo desde el principio. Vámonos al corte, volvemos.